Hola y bienvenidos fans de The Game Set, estamos aquí en Sunset Overdrive para, madre mía, comenzar esta curiosa historia Ah, vale, no puedo elegir otra cosa, vale, para, madre mía, o sea, está como mal hecho, ¿no? Elegir, vale, uff, madre mía Este es el normativo y este es el heavy del Left 4 Dead, ha ido un poco a saco, no se ha esperado Me hace una señora, es esta señora, nunca me hago una señora, me hace una señora Esto se verá pocas veces, ¿verdad? Se puede girar, ¿no? No me gusta este, vamos a dejarlo así, con plumas Color de base, me gusta blanco, vamos a dejarlo blanco Vamos a hacer Me gusta este rollo, vamos a hacer así rara Lo puedo ver en el bigote Vale, nada, nada El color de ojos, esto se va a ver poco, así que vamos a hacer los marrones, negros ¡Ay, no! He cogido el negro entero No quería yo Hostia No quería ponerle esos ojos, eh Los tengo que cambiar Parece un alien Madre mía, no sé No le puedo Me está poniendo muy nervioso ver esos ojos, eh ¿Puedo modificar a mi personaje o algo? Vale, veo que no Vamos a hacer... Uy, uy, uy Uy, qué raro es este juego ¿Puedo salir del juego? En plan Es como muy raro todo, eh En plan Se nota que... Que ha habido años, eh Desde que este juego nos dijo hola Vamos a jugar una nueva partida Vamos a hacer al mismo personaje Pero sin los ojos que den miedo, ¿vale? ¿Qué cara era? Esta, ¿no? Me suena Se llamaba... Con plumas Base blanco Reflejos rojo Ni nada Y color de ojos ¿Estos son bocas? Qué error Negro Normales Si estás buscando el botón de sprintar Se llama grindar Vale, estoy al móvil Listo No puedo pasarlo Va todo como raro Y no me ha hecho nada Vale, un momento Vídeo Antialiasing Y organización vertical Ah, está puesta Vale, si se salta, si se rueda ¿Dónde está doblado? ¡Opa! ¿Coño? ¿Cómo? 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 ¿Por qué puedes hacer esto? O sea, si eres humana Tengo que ir a casa Es como humana, ¿no? Me refiero No tiene poderes Pero salta... Madre mía Si salta alto Vale Vale, todo va como de ir subiéndose a los sitios y tal En plan, cualquier lugar es fácilmente accesible Ah, vale Ese grindar es lo de engancharse Vale, me he matado ¡Uy! Si una torre te empieza a hablar Me está claro que es un sueño Ah, vale ¡Uy! ¡Uy! Pues sí, bueno, vale Supongo que no debería bajar ahí Eh, pero bueno O sea, me imagino que es primero saltando Y luego grindando Vale, vale, vale Vale A ver, no hace falta que esté aplicando ¿Pero cómo haces esto? Es decir ¡Uy! ¡Qué tío! Yo me refiero ¿Cómo estás haciendo esto? Si no hay ningún tipo de... ¡Pum! ¡Está muerta! Hay que matarle ¡Ah! ¡Ah, vale! Te voy a acordarme que no hace falta estar pulsando Esa pistola es literalmente una polla con dos cojones Compensador y amegante Literalmente es lo que es Te recordaré Tipo al que no conocía ¡Bene! ¡Menuda puntería tengo, eh! Hay algo de autoapuntado, parece ¡Uh! ¡Ah, que hay que matarlos! ¡No puedo bajar! ¡Uh! Me muero Vale, no me puedo caer ¿Cómo? Vale, hay que apuntar un poquito al menos ¿Será más fácil con ratón y teclado? No parece No parece ¿Cómo? ¿Cómo? Como desgracio a este matado ¡Uh! ¡Ah! Tengo munición infinita Un poquito, ¿no? No puedo bajar Vale, el problema es A ver Está bien hecho Está bien hecho en realidad No dura mucho en realidad Unas diez horitas Así que está perfecto Padre que tiene que ofrecernos El momento de momento es raro ¿Eh? ¡No puedo irme a casa! ¡Oh, mierda! Parece que juegan mucho con lo de que Siempre que no estés Abajo Te van a estar atacando Siempre que estés abajo Te van a estar atacando ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! La nevera, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Buena vida, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga, copyright! Oh, Dios Hace tres horas Ah, era por la bebida, ¿no? Era un refresco El que les hacía Zombificados Madre mía Este juego huele a A 2013-2014 ¿De qué año es? En nombre de Fisco Quiero decir que estamos muy ilusionados De poder compartir nuestra nueva bebida energética Con el resto del mundo En unas pocas semanas Pero esta noche Lo que importa sois vosotros Uy, un momento Perdón Perdón ¿Qué mal tiene que saber eso, eh? Esa bebida Esa bebida Esa bebida No a otro juego parecido. Está jugando al mismísimo Sunset Oveo Drive. ¡Qué explícito! Ha sido rápido. Pero lo de grindar lo haces porque tus zapatillas son especiales o algo. No ha llevado patines ni nada, ¿no? Apocalipsis. Alguien ha utilizado la voz de alguien. Personalizar. Ah, o sea que podría haberlo hecho ahora. Bueno. No podía saberlo. Ojo, ¿eh? Unas gafitas. Que no peguen con nada. No estaba listo para esto, la verdad. No lo esperaba. Eso me ha pillado. Mira, me gustan estas. Deja en esta gafa, va. Volver. Puedo cambiar la ropa. Casi en bolas. Mis interior. Dos palabras de honor. Blusa. Misakaki. Misakaki. Misakaki con botones. Estas son feísimas, ¿eh? Pero ni he hecho aposta. Vamos a dejarle esta que se vea la... Es fea como pegarle un padre, pero yo que sé. Ah, la... Bueno. Que me como yo los... Me como yo las... Las movidas de Leviarroll. Pero bueno. No. Por favor. Qué horror. Esta aún no tengo. Hostia, tiene piernas como de hombre, ¿no? Le queda... Le queda... Le queda como súper mal la ropa, tío. A ver, así. Son feísimos estas... 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 Estas prendas, ¿eh? Así tirale. Vale. Hostia. El mayor problema, ¿eh? Todo el mundo sabe que el apocalipsis... Que viene. Tenía la palanca, ¿no? Con la palanca puedes pegar o no... O no pega. Walter. Más peropadas en trans. Sígueme. Y demonización infinita. Él también grindea. Sale a grindear. ¿Quién eres? ¿Cómo se pega? Colgada. Y la sangre es refresco. No, vas bien. Sigue así. Deja de juzgarme y ayúdame. No está mal. Ven a verme a la pista de baloncesto. ¿Por qué? ¿Para seguir juzgándome en silencio? ¡Uh! Vale. De daño por caída, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Esto es una prueba? ¿Por qué gritas tanto? Se mueve raro, ¿eh? Rompe esa caja. Coge el arma. Ahora cambia a tu nueva arma. ¿Y cómo lo hago? Ah, así. ¿Esa era la prueba? Pues la he bordado. Espera aquí. Prepárate para matar colgados. ¿Colgados? Bebedores de Overcharge. Mi socio Floyd dice que el consumo de Overcharge ha sobrecargado sus sistemas endocrinos o algo así. Voy a lanzar un poco de Overcharge a la pista. Prepárate para la auténtica prueba. Los colgados son adictos a esa cosa. No tardarán en llegar. Aquí vienen. O sea, una vez rebotas, rebotas en todas. ¡Oh! Recoges. ¡Uf! 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 Vale, tiene un gran rango de recogida de objetos. ¿Cómo se hacía esto? Vale, cambiando... Así. Pero bueno, la gracia es grindar por todos lados. Joven me dice. ¿No podríamos pedir ayuda o algo? No es tan fácil. Fisco ha cortado todas las comunicaciones fuera de la ciudad. Pero tengo un plan. ¿Fisco hizo esto? No fue a propósito, pero están haciendo un trabajo cojonudo para taparlo. El resto del mundo piensa que hemos muerto a causa de un virus. Vamos, no podemos detenernos. ¿Lo hicieron involuntariamente? ¿Para que todo el mundo compre su bebida? No es tan malo del movimiento este. Si al final te puedes acostumbrar. Hola. Soy más rápido que el señor. Ah, que está aquí. Este es Jack dos sombreros, fabricante de armas. Me subestimas, colega. Jack dos sombreros. ¿Hago trastos flipantes? Adelante, compra un arma. No. Harry el sucio. Espesor ácido. Bomba congeladora. Qué barato vendes una pistola, ¿no? ¿Quieres más armas? Vuelve con más overcharge. Trato hecho. Vamos, quiero presentarte a Floyd. Esto se siente raro, sobre todo. Lo que es el juego, ¿no? Lo que son las tosturas y todo esto. Muy de... Este juego es de la Xbox. Creo. Un nuevo compañero. O sea, no en la One, pero que este juego es de la Xbox. Ah, vale. Yo soy Floyd. Floyd. Intrusos. Te han tardado poco, ¿eh? Coño. Pues esos no son zombies. Son chungos. Sarnoso tirador. Sigue así. Se te da muy bien. ¿Quiénes son estos? Sarnosos. Criminales que te dispararán sin motivo ninguno. Lo mejor es dispararles primero. Eso nos convierte en los sarnosos de los sarnosos, ¿no? Puesa la afuera y asegúrate de gritar por las alturas y de rebotar por ahí. Si te detienes, te masacrarán. Entiendo que eso es lo que quiere conseguir el juego. Que no te pares nunca. Uy, la munición. Muy bien. Volvamos. Ah, también. Los sarnosos dan dinero. Básicamente todo. O rebotas en todo. O te puedes coger o grindeas sobre ello. No está bien. Me ha quedado sin munición, pero... Me voy al paso elevado. Ponlo a trabajar. Vale. Necesito más suministros. Dirígete a las vidas. Te lo explicaré por el camino. ¿Yo sola? Eh, ya sé que ahí fuera hay cosas horripilantes. Sigue como bajito, ¿no? No sé. Depende de cómo las mires. Si piensas que te lo pasarás en grande, te lo pasarás en grande. ¿Me equivoco? Voy a subir un poquitito el volumen del juego. Así, por ejemplo. La basura era una cosa y después de todo eso... Ah, vale. Esa es la misión que tengo que hacer. Vale. Ahí tengo munición de esto. Asegúrate de cogerlas todas. Claro, pero eso no es todo. Yo era científico de Fisco, jefe del equipo de extremófilos. Esos pequeños... Vale, si te paras te muerden. Tienen un potencial ilimitado. Avisé a Fisco de que podrían ser peligrosos, pero pasaron de mí. No me dieron tiempo suficiente para investigarlos. Ah, sí, verás. Si metes overcharge en un depósito de alta presión con los ingredientes adecuados, puedes conseguir unas cosas flipas. Yo las llamo Amplis y créeme, te van a encantar. Amplis. Tu apodo no será Heisenberg, ¿no? ¡Oh! ¿Referencias a Breaking Bad? ¿De qué año está este juego? ¿Dónde están las piezas? ¿Dónde están las piezas? Está agotado. Ya, 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 pero... Vale, vale, vale. Ah, ¿esto? Me estoy perdiendo. ¿Cuáles son las piezas de depósito? ¿Y cómo poca música? ¡Ah, ah! Vale, esto. ¿No hay música en este juego? ¿Está quitada o algo? Ah, no. Está a tope. Creo que ya no hay más. Hay otro camión siguiendo las vías. Salta sobre las vías y grinda hasta el siguiente alijo. Ah, puedes atacar mientras... Uh, ha empezado. ¿Cómo pasó eso? Me pierdo, ¿eh? Vale, ahí tengo... Ahí está el alijo. ¡Ah! Por favor, vale, ahora. Esto no... ¿No tendría que tener esto como música o algo así? Super zombies ahora. ¡Poper! Reventón. Eh, Floyd. Unos tipos con tremendos cabezones se están acercando a mí. Son colgados que han bebido demasiado, Ubercharge. Se llaman reventones. Dispárales antes de que se acerquen demasiado. Vale. Bueno, el típico boomer, ¿no? Vale, Floyd. Creo que lo tengo todo. Vale. Vuelve a la destilaría. Uh. Tampoco va a ser aquí la... Oye, Floyd. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué iba a envenenar Pisco a los propios clientes? Vaya. Te estás liando. Te estás liando. Fue todo un accidente. Los ejecutivos de Pisco estaban tan preocupados por la competencia que manipularon los propios clientes del Ubercharge. La han calado y ahora harán lo que sea necesario para proteger el valor de sus acciones. No vamos a salir de la ciudad con vida, ¿verdad? No sé, si tú pudieras tener... Si tú tuvieras los poderes que tienes. El apocalipsis es nuestra oportunidad de ser lo que queramos. Sin jefes, sin reglas. Yo lo llamo Lopetalipsis. ¿Serás puto anarquista? Bueno. Verás, he estado trabajando en unas cosas a las que llamo Amplis. Tengo varios casi listos. Mejoras de... Solo necesito unas cuantas cosas para terminarlos. Debería haber algunos globos de Fisif fuera, en la base. Cógelos y tráelos aquí. ¿Qué mierda quieres que te pille a los globos? Muy bien. Solo dos más. Es un poco tutorial todavía, ¿no? Vale. Uno más. Vale. Ese era el último. Lleva los globos a la cámara de Amplis para terminar de preparar. Me encanta como la base está llena de estos raíles. Hechos para gritar explícitamente. Sí. Vale. Ahora debes equiparte con esos Amplis. ¿Cómo? Si esto fuera un videojuego, ¿podría mirar en un menú o algo así? Presta atención. Eh, ¿por qué oigo voces incorporas? Porque tienes que aprender unas movidas. Y diversos estudios demuestran que esta es la mejor forma. Los Amplis se equipan en la pantalla. Vale. Hay varias categorías de Amplis. Elige el espacio de Ampli de Econ para equipar tu nuevo Ampli. Ahora estás Ampli... Vamos a por el Ampli de arma. Elige el arma que quieras amplificar. Ah. Y puedo gastar a poner identificados enemigos. Ahora, vete a repartir leña. ¿Cómo hemos abierto este menú? El personaje. Amplis. Ah, pero no puedo ver aquí. Los Amplis solo se activan cuando luchas con estilo. Este es el indicador de estilo. ¿Qué? Usa combos de desplazamiento para llenar el indicador de estilo. Rebota, grinda y balanceate. No te detengas. Matar enemigos mientras grindas, rebotas, la desacrobacias, también proporciona estilo. Necesitas practicar. Ve al aparcamiento y activa tu primer Ampli. Rebota en coches y grinda en cables para llegar al nivel de estilo 1. Me jodería, ¿eh? Tener que molar en un videojuego. Este arma solo se puede equipar en armas de nivel 2. Descendo Ampli de héroe activado. Baja el vuelo y envite a los enemigos. Con este Ampli podrás derribarlo. Vale, ahora llega al nivel de estilo 2 para usar el Ampli de arma. Grinda y rebota para dar estilo. Madre mía. Este hombre gritando me está matando, ¿eh? Que saltar de un lado para otro y volver a... Increíble. En serio. Ahora prueba el Ampli de arma. Usa el arma a alta fidelidad. Ok, tío. Ahora usa lo que has aprendido para acabar con los colgados. Esto es una pasada. Los Amplis de arma y cuerpo a cuerpo en el nivel 2. No. No estoy... Los Amplis épicos se activan en el nivel 3. Con el estilo al máximo, los Amplis enloquecen. ¿Cómo? Si te quedas inmóvil y no haces nada, el indicador de estilo decaerá. Así que sigue moviéndote y matando. Bueno. No estoy en un buen sitio, la verdad. Vale. 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 Esto va a ser divertido Cuando esto termine de cocinarse Tendré un ampli listo para ti Cocinamos estas mierdas para hacer amplis nuevos Necesitas amplis? Créeme Que grandes Cuando esta mierda empiece a cocinarse Los botados llegarán en tropel Lo más importante Mantena a esos cabrones alejados de los depósitos Si fracasas No te preocupes Esto es el Lopetalipsis Siempre puedes volver a intentarlo Ah, bien He colocado barricadas y trampas alrededor de la base Pero no resistirán mucho tiempo Sal ahí fuera y evita que los colgados Se cuelen en la base O sea Él hace amplis Vale, el último paso es abrir la válvula Y empezar a cocinar Bueno, se activan enseguida Ah, tengo que hacerlo yo Válvula Válvula He conseguido este juego El de Sines Row Todo es Sines Row Pero sin pasar por los tres juegos que eran serios Directamente ir a lo brutal Que van a sacar un nuevo Sines Row Y es como lo mismo de siempre Madre de Dios Eso se han hecho contra los pinchos A mí no me jodas Vienen a toda velocidad Intenta eliminarlos Antes de que lleguen a tus trampas Están en las barricadas exteriores Están en la base No deben llegar a los depósitos ¿Esto qué hace? A ver si empuja Oye, por favor Oye, por favor Oye, están a punto de atravesar las barricadas exteriores Están destrozando las barricadas internas No deben llegar a la base de las barricadas Acaban de atravesar las barricadas exteriores Oye Yo que sé Ahora tienes varias armas detentas Úsalas Hemos perdido las barricadas exteriores Ya lo sé Me estás poniendo nervioso Están a punto de atravesar el último grupo de barricadas Me estás poniendo nervioso ¿No es que puede hacer mucho más? Uy, mis barricadas Se rompen ¿Comesado? ¿Eh? ¿Por qué tenemos que hacer esto de noche? El overcharge destilado es muy sensible a la luz ultravioleta He sufrido varios accidentes intentando hacer esto de día Sigue moviéndote alrededor de la base Grinda y rebota Pero bueno Abceso Uy Frente fuego a este abceso con el compensador ya de antes Luego cambia a Harry el sucio para causar un mal daño A ver Paciencia, por favor No se acerquen a los depósitos Nos están robando el overcharge Vale, nada de bajar aquí Es que Me estás diciendo muchas cosas, por favor Bueno, ha muerto Sigue moviéndose al rededor de la base Oyes, esa sirena Queda la base final de la creación de Atlas Volverán locos a los colgados ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, mira, que no puedo matar a este señor Intenta resistir hasta que el cronómetro llegue a cero Entonces habremos terminado Esto es un desastre Esto es un desastre Madre de la muerte Se lo han metido todo Se lo han metido todo Bueno, no lo sé Esto ha sido fatal O sea, un desastre Madre de la madre, hermoso ¿Puedo ponerlo en...? ¿La dificultad cuál es? O sea, ¿tiene dificultad este juego? No me han preguntado en ningún momento ¿Qué dificultad quiero, eh? Juego Violencia apuntante Desayuda Mando, sonido, teclado Vídeo avanzado No te pregunto No hay ninguna dificultad O sea, a medida que no me pierde Es lo de cambiar de arma Y un poco el control Y lo de no bajarte Nunca tienes que bajar Esto es un poco lo que me devuelve el ojo Sigue moviéndote alrededor de la base Grinda y rebota Vale, a ver Tú eres un problema Frente fuego a este absceso Con el compensador ya de antes Luego cambia a Jaria sucio Para causar más daño Es que... Ahora tienes varias armas intentas Úsalas Están en las barrigadas exteriores Es que no te puedes imaginar No te imaginas cuánto me cuesta Localizarme, eh? Queda la base final de la creación de Amplish Volverán locos a los colgados Prepárate para la locura Intenta resistir hasta que el cronómetro llegue a cero Entonces habremos terminado Joder Uy, no Me muero Oye, por favor Sigue moviéndote alrededor de la base Grinda y rebota Oye Y no he sido capaz de matar a este Madre de Dios Qué desastre Un poco mal, eh? Ah, perdona por no haberte contado Lo de la gran explosión Al final de la noche Que se carga a todo Cristo No quería chafarte la sorpresa Lo bueno es que funcionó Éxito Rebota explota Ejercito de ositos Llamarada Algunos Amplish se preparan enseguida Solo tienes que traerme los ingredientes Y prepararé el Amplish al momento Ve a la cámara de Amplish Y deja allí los ingredientes Para obtener el Amplish Encontrarás ingredientes para Amplish Por toda la ciudad Toma la lista de la compra Hostia puta Los globos de Fisi están llenos de fluoruro de hidrógeno Un superácido que ayuda a activar los reactivos El calzado apestoso es una gran fuente de benóxido de azufre Las lentes de las cámaras ayudan a aislar a los extremófilos Esa palabra no existe Eso tampoco existe Eso es mentira Que no te lo crezco Hasta que punto Cualquiera de estas cosas Jack dos sombreros Vende mapas con su ubicación Ah, lleva dos sombreros Otros Amplish necesitan una preparación más larga Tendrás que defender los depósitos Mientras los hacemos Te llamaré para avisarte Cuando te necesite Para proteger los depósitos Ojalá no tiene que hacer esto nunca más Acuérdate de equiparte con esos Amplish Y luego me Dices si te gusta Está siendo muy caótico este juego A ver Amplish cuerpo a cuerpo Hasta luego cuerpo a cuerpo Hace una ola de fuego El botán de objeto Aparece proyectiles Ígneos explosivos Esquivar rodando a C2M O te deberías que causas daño El ruido que raro es ¿Qué army tiene? Este tiene Ah, sí que tenemos Ah, no Es para elegir Dónde va el arma Ah, vale Te dice cuál va bien Dónde Ah, suben de nivel Y las armas Como en el otro Juego Vale Aquí hay algún lado ¿Vale? ¿Vale? Hostia Con una cagada corporativa de campeonato somos los únicos que sabemos la verdad y estamos atrapados en una ciudad amurallada, llena de zombis y sin contacto con el mundo exterior. Diría que su seguridad funciona bastante bien. Mutantes, no zombis. Hay una gran diferencia. Vale. Saldremos de aquí pronto. Eh, mira, zapatillas. Y eso es teón, ¿verdad? Bueno, si han hecho divertido moverse. Si han, ¿sabes? Este juego no tuviera la tira de años. 150 rótulos hay. Mira, hay otro. Si es divertido de pillar cosas y tal. De momento se me hace un poco raro. En plan... Un poco con... No sé cómo definirlo. Un poco tosco. O sea, no es tan fluido como el juego quiere que yo crea que es. Un poco sabe ello. Hombre, lo único es si los globos, si los veo. Cuidado, que vienen. Muy bien. Ven aquí y ayúdame a rechazarlos. No. Voy, voy, voy. Espera. Estoy ocupado. Y uno cuerpo a cuerpo. Voy a regalarte una cosa más. Aquí tienes 60 segundos de estilo que se caga la perra. De forma no irónica. Oye, no. Ahí tendría que haber... Ha dicho que se caga la perra. De forma no irónica. Viene por la otra rampa. Viene por la otra rampa. Viene por la otra rampa. Lo ha dicho de forma no irónica, eh. Se ha atrevido. Qué brutal cuando se acaba la música. Todo se vuelve tan tétrico. Sin música. Literal. Súper tétrico, eh. Sin música. Sin música. Baila. Súperen внеш 18 vers 40. ¡Uhh! No esperaba que hubiera tantos. Pero no puedo grindar en más sitios que me estás contando. ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy liando! ¡Hola! ¿Puedo pilotar el bicóptero ese? Un planeador. Cuando esté sobre las murallas de la tarea fisco y haré que pague por lo que ha hecho. ¿De verdad crees que volará? Sé que lo hará. En cuanto le dé unos retoques al mecanismo de lanzamiento. Llave. Bien. Necesito que levantes el vagón un poco más. Se le va a caer encima. ¿Por qué tenéis poderes? ¡Mientras aprieto esto, no lo sueltes! ¡Oh! ¡Aún no! Pero bueno, a ver... ¡Tengo que soltarlo ya! O sea, me... me refiero... Sí. ¿Viste eso? Tienes suerte de que esté aquí. La culpa es suya, buen hombre. Cien por cien. O sea... Cien por cien la culpa es del hombre. Vaya cagada. Vaya cagada. ¿Sí? Me refería a ti. ¿Qué esperabas que hiciera? La culpa es de Walter, bien por bien, eh. Es decir... Claro que es culpa mía. Gracias, papá, que no eres mi padre. Dra... Dra... Dragar... Dragaras. ¿Eso es algo? En plan esto... Me suelta dinero y nada. ¿Qué pasa? Creo que volveré a la base. Quizás pueda ayudarle a reconstruirla. Ojalá hubiera una forma más rápida de ir allí. ¡Ah! Es que rápido. Hostia puta. Ah, vale. ¿Cómo ha dicho que se hace el viaje rápido? Ah, vale, aquí. Se emborracha. Y se levanta la media siguiente ahí. Vuelve allí después de la borrachera. No, eso está bien. Es gracioso. Hay por aquí un... Un globo. Madre mía, llegas a nivel uno enseguida. Literalmente no hay que hacerlo. Esto va a estar en lo alto, ¿verdad? Se oye algo ahí. ¿Es eso? ¿Es eso algo? ¿Un dron? Pero... ¿Es eso? ¿Es eso algo? ¿Un dron? Pero... Ah. Ah, es un señor al que están siguiendo. Esto es disparable. ¿Es eso? ¿Es eso? Que no hay que correr. No hay que correr, pero no hay que correr. Ah, no. Eres. No hay que estar disparable. No hay que estar ahí. No hay que estar en § 1, no hay que hacer. Tomo ya Vale, evento aleatorio Predecible Guay, me gusta Uff, como me voy a poner A recoger cosas, eh A lo mejor incluso juego fuera de cámara No digo yo que no lo voy a hacer Porque es eso Se sucede como tosco y tal, pero me gusta A ver, esto es un desafío contra el ojo Esto va a ver cómo se ve Ah, vale, la moneda Uff, estos los complicados van a ser imposibles Mejora tu vida máxima Uff, qué mal lo he hecho Uff, lo he hecho fatal ¿Cuánto hay que echar? ¿No te pone cuánto tiempo? 1300 puntos Ahí sí Ahí, ahí, ahí Vale ¿Me lo marca como completado? No lo marca como completado Ostras, eso es un poco Eso es un problema, eh Que no Que no verlo como completado Es un problema O sea, lo voy a ver ahí siempre No hay manera de verlo De verlo completado Lo voy a ver ahí bien En plan A la vista siempre Mira, están persiguiendo a otra persona Se ha muerto Yo creo que se ha muerto O sea que se pueden morir Pensaba que no Ah, esto es una misión Oye, ¿sabes una cosa? Estos Sunnybots contienen un fluido limpiador increíble Si los abrimos y sacamos el fluido Podemos usarlo para dejar los depósitos como los chorros del oro Eso equivale a mejores amplios para ti Y mejores datos para mí Adelante, revienta esta cosa y saca el fluido limpiador Sí, eso es Debería haber más Sunnybots por aquí en alguna parte Búscalos, reviéntalos y consigue el fluido limpiador Comprendido O sea, de verdad Está diciendo que esta mierda la voy a ver aquí siempre Sin ningún tipo de cambio Sin nada que me diga que está hecho De verdad Me quiero morir, eh O sea, me quiero morir Si eso es así, me quiero morir Este es el mapa No es tan tan grande De verdad lo voy a ver aquí siempre No puedo eliminar esto o algo así Estoy por quitarlo, eh Y que les den por culis O sea, me refiero, es que no puedo Es que no puedo, tío Porque si los quito no los hago Los tengo que hacer Qué infierno, eh Vale, sí Me parece bien que me Uy Espera, me está conectando Me parece bien que me lo digas Pero dímelo fácilmente desde el mapa ¿Cómo que desconectado? Bueno, desconectado Vale, es lo que tú digas No Calla, hombre Ay, pero esto me va a matar, eh ¿Listo? ¿Esta es la misión? Es que no sé qué misión es Estoy haciendo Ah, vale Misión principal Último desafío Recuperados Móviles 140 Mejor este Ah, esto son más misiones Ah, no Estas son las completadas Me va a matar, eh Ver estas cosas ahí Pero no Eso no puede ser bueno Para mi cuerpo Es decir Ver una cosa en el mapa Que no puedes Quitar Ni eliminar Esto es infernal, eh ¿Quién es el maniático? Que se le ocurrió eso, eh Los voy a quitar Es que no puedo Esto no tiene nada que ver No sea así Pero yo lo que quiero es Bueno Eh Leyenda Desafíos Fuera No hay desafíos No existen Ay, no, no Me da poquillito Si que sale Me quiere suicidar No debería ser No debería ser legal eso, eh Pero es horrible Esto que me haces Ah, está ahí Me refiero a estos Los pillas y se desaparecen Es lo normal Pero esto no Pero bueno Me parece lo más horrible Que me podrías hacer De verdad que sí, eh Ah, ahí está Esto es lo más monstruoso Que podrías hacer ¿Qué coño? Ah, vale Ya lo pillo Hostia, estoy idiota ¿Cómo? ¿Cómo? Arriba hay de cuatro, eh De cinco Vamos, los de uno No hace falta Es que no hace falta Ni pensar en ellos Es que molan los desafíos, tío Pero si no voy a O sea, si no voy a verlos Me voy a morir, eh ¿Cuántos puntos tenía que pillar? Tarda mucho al principio, eh Oro no, eh Oro no va a ser Plata Es que me lo dejas aquí Es que hay que ser malo Es decir, no podrías Quitármelo O marcármelo De otro color O algo 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 Es que no te pido mucho Te pido algo Que los pongas de otro color Los que ya he hecho O que los quites del mapa Y ya los accedes Y los accedes en ese momento Es de cualquier lugar Es que Ay, no es tan complicado, eh No te imaginas Hasta qué punto Me está doliendo Esto que está pasando aquí Ay, no Me he equivocado Esto es desde aquí, ¿no? A ver Vale Que sí No Uy, ponta meña No me va a decir Lleva a ser una hora ya, ¿no? Sí Esto se guarda solo En plan Voy a suponer que se ha guardado, ¿vale? Hala, vamos a dejar aquí Queda todo bien Un saludo de todo y hasta la próxima Está bien Me lo pasaré Adiós F9 Vamos a dejar aquí